Este miércoles en la pista de las estrellas las parejas bailarán la coreografía que ellos mismos escogieron. Vota por tus favoritos, viernes, este viernes, la gran final. En la cocina la mejor receta para unas mini pizzas. Y ponte en forma con la rutina de enano para quemar esa grasita de más. 9 de la mañana porque hoy lo haces tú.